El analista político Edgar Parrales dijo que las sanciones a la institución policial le traerá serios problemas por violar los derechos humanos a los nicaragüenses. Parrales dice que la institución no podrá hacer ningún trato financiero ni comercial con entidades estadounidenses. Porque también la policía de Nicaragua está incorporada a la red internacional de Interpol, va a quedar prácticamente eso clausurado. Es decir, es de un defecto devastador para la institución como tal. Y obviamente aquí están sancionando a tres comisionados claves, a como sancionaron ya al jefe supremo de la policía, el comisionado Díaz, a como también sancionaron a Avellán, ¿verdad? Y definitivamente le están demostrando, diciendo con todo esto, señores, no podemos permitir que sigan con esa política y ese comportamiento violatorio sistemático. La sanción prácticamente se les sanciona por violación a los derechos humanos y básicamente por eso y por actos de corrupción. Y eso tiene unas implicancias enormes para la misma policía. Porque en primer lugar se les prohíbe toda relación financiera y comercial con instituciones norteamericanas y con entidades que estén en relación con las instituciones norteamericanas. Inclusive, dice, se les prohíbe a los ciudadanos americanos que tengan intercambios de negocios comerciales con estas entidades. ¿Qué representa todo eso? Representa que prácticamente le cancelan o le congelan las cuentas corrientes a la policía en los bancos. Parrales dice que habría que ver a qué cuenta se estarían pagando los servicios que esta institución brinda a la población. Además, ¿cómo adquirirían los insumos para el hospital de la policía, donde hay muchos asegurados? ¿Cómo va a funcionar el hospital Carlos Roberto Güembe? Para la compra de insumos, para la atención de los afiliados, para la compra de repuestos para los equipos y todo eso, para el pago del personal a los médicos, a las enfermeras, a todo el resto del personal. No van a poder comprar los insumos porque los que les vendan serán sancionados. ¿Cómo van a hacer con el supermercadista ese que tenían? También, ¿quién les va a vender todos los productos que ese supermercado ofrecía? ¿Quién? Nadie se va a querer atrever. Noticias 12, Armando Amaya.